Música El canto se está quejando Porque no puede vacilar Que donde quiera hay esa meta Oye Donde quiera que se cuida Su gata lo va a buscar Que noche brinca la cerca Oye latino Que quede en mi barrio Firroy A ver, a ver A ver, a ver si puede jugarse Sin que ella No pueda ver Que no tan pronto está de fiesta 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 De cualquier maya sale un rato, oye, de cualquier valla. ¡Venga, México! De cualquier valla, sale un rato, oye, de cualquier valla. ¡Dame brillo! ¡Dame brillo! De cualquier valla, sale un rato, oye, de cualquier valla. ¡Dame brillo! ¡Dame brillo! ¡Dame brillo! ¡Dame brillo! ¡Dame brillo! ¡Dame brillo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!